Tanto para el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, como para el mandatario de Honduras, Juan Orlando Hernández, la seguridad es un tema vital para garantizar la paz en sus países. Así lo reconoce el presidente hondureño, quien aboga para que el desarme de las Fuerzas Armadas de Colombia y el proceso de paz en la nación neogranadina sea exitoso, ya que de ello depende mucho la seguridad de su país. Nos preocupa a nosotros que sean exitosos, porque si no lo son y existe esta expansión del mundo criminal ya en Centroamérica, combinado con Colombia, con México, eso puede ser desastroso. Según Hernández, el narcotráfico es otra asignatura pendiente para los países de Mesoamérica y Estados Unidos. Nos preocupa también cómo vamos a enfrentar el tema del tráfico de drogas, porque el mayor consumidor está en el norte del continente. ¿Y están haciendo algo para frenar el consumo en el norte? Y si pasa por Centroamérica, como pasaba en grandes cantidades para Honduras, ese era el principal detonante de las muertes en Honduras. Esa es la tragedia humana más impactante de la historia de la República de Honduras. En Cartagena de Indias se lleva a cabo la construcción del buque de apoyo logístico y cabotaje de Honduras, que es parte de la cooperación en materia de seguridad que tiene la nación centroamericana con Colombia. Allí, ambos mandatarios acordaron convocar una cumbre de Mesoamérica y Estados Unidos para fortalecer la lucha contra el crimen organizado y narcotráfico en la región.